El primero que ingrese más cantidad de personal al hospital para garantizar, entre otras cosas, el funcionamiento de los quirófanos las 24 horas de lunes a lunes. También tenemos un reclamo por deuda salarial, ya que hay un grupo de compañeros que de monotributistas después de una lucha pasaron a contratados, pero hacen entre 7 y 8 meses que no cobran. Y por último garantizar durante el verano la cobertura de las licencias. No es solo el tema de los quirófanos, sino que hay otros servicios que hay que reforzar, como clínica médica, enfermería, incorporar más administrativos, personal de maestranza, como para que el hospital funcione en su totalidad. ¿Son más de 40 personas las que estarían faltando? Sí, habría que ver un poco más finitos los números, pero sí, podemos hablar de 40 personas. Además, nosotros habíamos hecho este planteo en julio, haciendo un programa de ingreso paulatino, de acuerdo a lo que habíamos relevado entre los compañeros de los servicios y los jefes de servicios. El personal del Hospital Municipal Príncipe de Asturias, realizará un corte de ruta a la altura de Villa Libertador. Piden más profesionales y salarios adeudados, entre otros reclamos. Ahora estamos con dos horas de asamblea, tanto a turno mañana como tarde, y durante el horario nocturno solo se atienden urgencias y emergencias. Y hemos programado para mañana jueves una asamblea a la hora 10, con movilización y corte de ruta, acá en lo que se haría en el CPC de Villa Libertador, eso a las 11 horas. Y luego de eso, venimos, nos reunimos en asamblea nuevamente con los compañeros y decidimos cómo seguimos con la medida de fuerza.